Y en la Fiscalía reposan por lo menos 16 denuncias por presunta estafa contra una mujer que montó una especie de pirámide empresarial. A los inversionistas no les han devuelto su dinero. ¿Cómo funciona este negocio? Aquí se lo contamos. Cuentan las presuntas víctimas de esta especie de pirámide que a través de familiares y amigos conocieron de un lucrativo negocio manejado por una mujer. Ella decía ser la organizadora de eventos empresariales cuyas tarifas negociaba con quienes desearan invertir en la logística del evento. La mujer prometía grandes ganancias a quienes aportaran entre un millón y diez millones de pesos. Pero quienes invirtieron se quedaron esperando su dinero a pesar de que la mujer les entregó pagarés como este firmados y autenticados en notaría. Son aproximadamente 20 personas entre familiares, amigos y conocidos y entre ellos sumamos un capital, solamente el capital, sin contar la ganancia de 120 millones de pesos. Y es que la mujer se ganó la confianza de los inversionistas pues en un principio cumplió con la repartición de las ganancias. Ella los eventos empresariales los pagaba a un plazo de 15, 20 días. A mí me alcanzó a pagar dos o tres eventos de los cuales sí vi los márgenes de ganancia de los cuales ella hablaba. La verdad pues caímos en la ingenuidad, codicia, lastimosamente y pues la idea de esta entrevista es advertir a las personas de que no vuelvan a caer o no caigan en esta situación. Víctor también cayó en la red de esta pirámide. Lo único que tiene son pagares impagados. La primera inversión era de 4 millones 270 mil pesos, la segunda fue de 2 millones 870 mil y la tercera fue de 2 millones 170 mil pesos. Estos son los pagares que tengo yo. Y aunque la mujer cerebro de esta presunta estafa prometió conciliar con los inversionistas, tampoco ha cumplido. A un grupo de personas me contactaron y también son víctimas y más o menos alrededor de más de 130 millones de pesos entre todos empezamos a sumar. 90 Minutos intentó comunicarse con la responsable de este tipo de negocio, pero no ha respondido al llamado de este medio.